¡Ja, ja, ja! La Banda Televisión. Apúntate a la web de La Banda, donde tú mandas. Pues claro, seis. Estos son Europa, Asia, África, América, Oceanía y la Antártida. ¡Hey, socios! Hoy tenemos otra emocionante historia que contaros y su protagonista es este roedor. ¡Ja, ja! Pero empecemos por el principio. Este es Oswald, el precedente de Mickey. Pese a que Disney era el padre de la criatura, no tenía los derechos comerciales de su conejito. Así que, un tanto enfurruñado por ello, decidió crear un nuevo personaje, pero esta vez para él. Así que, coge a Oswald, le cambia las orejas, le da un par de pequeños retoques y el 18 de noviembre de 1928... ¡Pumba! El mundo entero flipó al ver por primera vez a este maravilloso ratón silbado en su barquito. El planeta entero se rindió a sus pies. Nadie podía vivir sin ver las aventuras de Mickey Mouse. Pensad que acababan de inventar el cine sonoro y un dibujito animado, con música y vocecitas, era... Vamos, lo nunca visto. De Mickey Mouse podríamos estar charlando siglos enteros. Que si fue el primer personaje de animación en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Que si inauguró en 1955 Disneyland. Que si la primera vez que habló fue en 1929 para decir... ¡Sí, señor! ¡Perritos calientes! ¡Hot dogs! Pero hoy nos vamos a centrar en su evolución, en cómo fue cambiando a lo largo de los años. Fijaos, por ejemplo, que al principio no llevaba sus famosos guantes blancos. Que no se viste de color hasta 1932. O que no le crecieron las cejas hasta 1952. A ver si vosotros notáis más cambios. Por cierto, ¿sabes cuál fue el primer nombre que le puso Disney a este personaje? A. Mortimer B. Faustus O C. Pérez Pues sí, es la A. Mortimer Pero a su esposa Lilian, que también era artista, le pareció inapropiado. Y propuso llamarlo Mickey. Que molaba más y así se quedó. Por cierto, si has oído eso de que Walt Disney está congelado en plan polo de limón, esperando que la ciencia los reanime para curarle de un cáncer, olvídate, no es más que otra leyenda urbana que se tragó medio planeta. Y juraría que el otro medio también. ¿Verdad, Mickey? Hola, socios. Hola, socios. Necesito cinturón. Pero no sé cómo se dice cinturón. Elena, se lo preguntamos a los socios. ¿Cómo se dirá? Así es. Belt. Cinturón se dice belt. Thank you, friends. See you soon. Somos la banda. Qué raro que no estén aquí los socios. Que no sé qué hacer. A ver, a no ser que se hayan entretenido porque estén dándole los últimos retoques para que todo quede perfecto. Pero es que no sé si llamarlo porque es que ya es la hora. Chicos, chicas, ¡eh! ¡Ay, que ya estáis aquí! Bien, menos mal. ¿Ya lo tenéis todo preparado? ¡Sí! ¡Ay, qué tranquilidad! Pues venga, ahora sí, chicos, ¡empieza! ¡La banda en tu cole! ¿Qué hace una foca mirando hacia arriba? Mirar a los focos. ¡La banda en tu cole! Hola, amigos. Bienvenidos a mi canal. Este es mi amigo Mario y vamos a hacer el reto de Slime. Yo soy un gran youtuber y este es mi canal. Espero que os guste y podréis disfrutar. Puedo ser cocinero, cantante o bailarín. Pero lo único que quiero es divertirme así. Nicotube, Nicotube, este es mi canal YouTube. Deseo que os suscribas y le deis un like. Nicotube, Nicotube. Este es mi canal YouTube. Deseo que os suscribas y le deis un like. ¡Suscríbete! 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 Además de Shelby, para las gallinas ponen huevos y nos los podemos comer con patatas, espárragos. Los míos son los de espárragos, pero también me gusta mucho la tortilla de patatas. Hoy os voy a enseñar a hacer huevos fritos ecológicos de esta gallinita. Venid conmigo que vamos a recoger los huevos de calorina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Abrimos el cantaño. ¡Suscríbete! Y cogemos la tortilla. ¡Suscríbete! 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 Ya tenemos los huevos, así que nos vamos a la cocina a hacer unos buenos huevos fritos. Pues ya estamos en la cocina, bueno, en la aula, taller y ahora vamos a coger nuestra sartén para freír el huevo. Pues ahora me voy a poner un adelantado a ver si lo encontramos porque los huevos fritos salpincan mucho el aceite. Ya tenemos el aceite, el huevo y la sartén. Y ahora vamos a calentar la vitrocerámica. Que no se olvide la paleta para darle vuelta al huevo. Ahora le vamos a dar al máximo. Lo primero que vamos a hacer es lavarnos la mano con agua y jabón mientras que se calenta el aceite. Recuerda que es muy importante la higiene en la cocina. Como el aceite ya está más caliente, pues vamos a echar ya el huevo. Se ha explotado un poquillo, pero bueno. Ahora le vamos a echar esto. Ahora lo sacamos y lo ponemos en el plato. Y ahora nos falta una pizca de sal. Y listo para comer un buen desayuno de huevo de palo frito. Y aquí me quedo yo con este huevo frito tan rico. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Venid, venid! ¡Qué calor tengo! ¿Y qué podemos hacer? Tengo una idea. ¡Seguidme! ¡Hola, primo! ¡Tenemos mucho calor! ¿Nos puede ayudar? ¡Pues claro! ¡Nada mejor que una póstima energizante! ¡Vamos a hacerlo! ¡Póstima energizante! ¡Te da fuerza y alegría distantes! ¡Necesitamos el zumo de tres limones! ¡Dos litros de agua! ¡Doscientos gramos de azúcar! ¡Doscientos gramos de azúcar! ¡Mucho hielo fresquito! ¡Mucho hielo fresquito! ¡Y canela! ¡Mucho hielo fresquito! 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 Hola chicos, vamos a ver, es preguntar, a ver, ¿quiereis acompañarme? Chicos, ahí está, don José. Oh, hola, ¿cómo estás? Hoy me siento inesperado. Pues ahora, qué bien, pues vamos a darle un boli y un papel, ¡qué un boli! Hombre, unas lumbas, con diez caños de cordón, diez caños de cordón, diez caños de cordón, no cortan más y no vuelan menos de castigo. Bajé el pirón de Guillermo por su bravura, el temido, en todo lo más conocido del uno al otro confío. La luna en el mar, y en la luna, y en el viento, ya está en el movimiento y horas de prenda y azúcar. Y veis, capitán pirata, cantando alegres en la copa, hacia un lago, a la otra Europa, y allá su frente estamos. ¡No! Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo nadie ni tormenta ni bonanza. ¡Tu rumbo a torcer, alcancen y a sujetar tu valor! ¡Ven! De presas, no sé, al despecho del inglés, y han rendido sus pezones, diez naciones a mis pies. ¡Qué es mi marco, mi tesoro, qué es mi Dios, la libertad, qué es mi ley, la puerta y el viento, mi única patria, la mar. ¡Ah, qué bonita vida en frontera! ¡Te ha quedado genial! ¿Ves cómo era un gran poeta? ¡Sí, sí, sí! ¡Porque a mí la frontera! ¡Sí, sí, sí! ¡Hurra! ¡Sí, sí, sí! ¡Hurra! ¡Sí, sí, sí! ¡Hurra! ¡Sí, sí, sí! Recuerdos con mucho arte Bienvenidos a un nuevo programa Recuerdos con Mucho Arte Con todos ustedes desde la clase quinto B ha venido Manuel para resolver el reto de hoy ¿Estás preparado para nuestro concurso de hoy? Sí, listo para empezar. Llego entrenando ya dos semanas Pues adelante. Hoy nuestro artista a la vista es... Vicent Van Gogh. Dentro vídeo Este autor holandés pintó a lo largo de su vida 800 cuadros y realizó más de 1.600 dibujos Él es uno de los principales representantes del impresionismo y nos vamos a centrar en su cuadro rueda de presos Nuestros modelos te van a mostrar tres representantes del cuadro original pero solo una de ellas es la verdadera. ¿Estás listo? ¡Sí, sí, sí! Pues continuamos con el vídeo. ¡Muy atento! Manuel, en la opción 3 Manuel, en la opción 1 nuestra rueda de presos perros Los compis de infantil y 13 años representan la opción 2 Y en la opción 3 desde la clase quinto su rueda de presos Muy atento ¿Qué opinas? No sé, no sé. Tengo algunas dudas. ¿Lo podría ver de nuevo? Pues claro, repetimos Opción 1 Opción 2 Opción 2 Y opción 3 Ya lo tengo más o menos claro Es que lo habéis puesto muy difícil Es la opción 2 ¡Bien! ¡Muy bien! Lo has aceptado a la primera Y con esto terminamos hasta la semana que viene en un nuevo programa de Recuadros con Mucho Arte ¡Recuadros con Mucho Arte! ¡Bien! ¡Adiós! Ahora sí, ¿no? Que me ha contado un pajarito que por poco, juntaros, que os vean bien en casita que por poco os perdéis el programa de la banda en tu cole hoy pero al final no ¿Os ha gustado? ¡SI! Así me gusta, por cierto Si queréis volver a verlo, o vosotros en casa ¿Sabéis dónde podemos Volver a ver el programa enterito? ¡En Canal Sur Más! Exacto, en Canal Sur Más Nuestra plataforma de Canal Sur Tenéis muchísimo más contenido para ver La banda siempre Ahí lo tendréis todo, podréis ver las 24 horas El programa, así de fácil ¿Alguna petición o algo? A ver, cuéntame Ah, que quiere volver a ver El capítulo de Inazuma Eleven de hoy Muy fácil, porque en Canal Sur Más también están nuestras series Si es que lo tenemos todo Aunque bueno, nosotros nos conformamos Con que vosotros estéis ahí todos los días que hay el programa Así que, decimos adiós ¡Adiós chicos! ¡Nos vemos en el próximo programa! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!